Los avances de la tecnología han facilitado que en casi todas las casas, hoy por hoy, tengan computadoras. Por lo que los padres deben tener muy en cuenta a qué edad permitir que sus hijos comiencen a tener contactos con estas tecnologías. Carlos Rauseo nos amplía. Es difícil conocer a una persona que no tenga hoy en día una computadora o un teléfono inteligente. Y como es de esperarse, la tecnología cada vez se integra más a la vida de los niños. Pero, ¿a qué edad es bueno exponerlos a estos aparatos electrónicos? La pregunta principal quizás no es a qué edad, sino cómo hacerlo, qué función cumple y cómo tener en cuenta la forma de ser, la personalidad, el funcionamiento del niño. Una encuesta realizada por la Fundación Kaiser reveló que el 31% de los niños de 3 años o menos que participaron en el estudio ya utilizan computadoras. Especialistas coinciden con que la tecnología representa hoy en día una herramienta clave para estudiantes de todas las edades. Es una excelente herramienta educativa y hay muchísima evidencia de todas las ventajas que la tecnología, que los juegos de video, que programas educacionales tienen para desarrollar todo tipo de destrezas. Para muchos niños es mejor poder aprender visualmente y no oralmente, aprender solo y no en un contexto de ruido o de otros, o de muchos compañeros. Así que tiene muchas ventajas. Lo más importante, insiste este psicólogo especializado en pedagogía, es que los padres supervisen de cerca las actividades de los niños, para que la tecnología no se convierta en una obsesión que los aísle del mundo real y los exponga a otros peligros. El que se aísle socialmente, el que se obsesione con ciertas cosas, el peligro de tener contacto con alguna persona extraña que tenga otras intenciones, el que no valore todo lo demás que existe en la vida. Por otra parte, el uso excesivo de la computadora, así como los videojuegos, puede conducir a lesiones severas en los trigamentos y coyunturas de los niños, quienes todavía se encuentran en desarrollo. Carlos Rauseo, Noticias, Univisión Colorado. Ya regresamos con más información.